Música Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El primero que me voy a entender Y en el corazón Toma el mundo Oh, oh, baby Y eso Porque se pobre todo esto que te doy Vale más que al dinero tú Y que es mi amor Y que no piensemos juntos los dos No importa que te da No importa que te da No importa que te da Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El primero que me voy a sentir en ti Y en el corazón ¡Vámonos! Oh, oh, baby Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El primero que me voy a sentir en ti El primero que me voy a sentir en ti ¡Vámonos! Oh, 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 baby Amor prohibido murmura por las calles Amor prohibido murmura por las calles ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!